¡Qué raro! A ver, ahorita te lo conecto Y a ver Un porciento de pila Qué bueno que viniste, la verdad Es que estoy muy preocupado ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que siento que mi novia está muy conectada a su teléfono Ay, bueno, pero Pues eso es como normal, digo, todo el mundo estamos conectados al teléfono Para checar las redes sociales Checar los correos, checar el Instagram O sea, sí, 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 sí Pero, pero, es que tú no entiendes Tú no entiendes, o sea, está demasiado conectada a su teléfono ¿Cómo demasiado conectada? Mira, es que la semana pasada Llegamos bien cansados del trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue Estoy súper muerta Ya, ya es hora de descansar ¿Puedes conectarla? Es que ya estoy Yo estoy bien cansada Sí La verdad es que ya se te apagó ¿Vale? Claro Ahorita te lo conecto Y ya ve Un por ciento de pila ¿Vamos a cenar o qué? Ay, sí, Bebote, pero pues, o sea, eso es muy normal O sea, todo el mundo puede llegar cansadito al trabajo O cansadito a la casa Y pues te quieres dormir O sea, sí, sí, Blue Pero es que tú no entiendes O sea, ayer Por accidente se me cayó el teléfono Y luego Amor, ¿me pasas mi celular? Ah, sí, tal Perdón, perdón, perdón Más cuidado Ay, ay, ay Mi cuello, ya Ay, ay, ay Ya, para ¿Estás bien? Oye, no, te puse, eso sí está muy raro Pero, pues no es para tanto No es como que esté totalmente conectado O sea, es, es, es tu teléfono Que pues lo quiere mucho O sea, si se le cae, pues le va a doler O sea, sí, 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 pero es que Bebo, ¿te dónde dejaste mi teléfono? Siempre en el mismo contigo Lo dejas en todos lados Y luego yo no sé qué hacer Ya no sé qué hacer con mi teléfono Yo, yo lo necesito para vivir Necesito trabajar Te dije Tres, dos Amor, ¿me pasa el celular? Ah, sí, ten No se cayó Seguido, seguido, seguido Estuve ¿Me quieren rematir en mi celular? Yo sí me he he he